Igual podemos otro tema. Son las 9.42. Llevamos 53 minutos. Ya terminamos con Pornografía. ¿Cuál? Pornografía. ¿Tema? Sí. Pornografía soft. Dale, dale. Ah, no, no, no. Hard o nada. Hard o nada. No, pero es que no existe la pornografía soft. ¿Por qué? Está mostrando el pene. Y nanchando ya. No, puede ser menos soft que esto. A lo mejor erotismo donde no se muestra el acto, muestra y todo, menos el acto de penetración. Claro, las películas... Pero eso no entra dentro del porno, pero yo no sé. No, pero es que yo he visto películas soft, porque cuando era pendejo había películas, grababan películas soft. Ah, las de televisión. Sí, que las locas, por ejemplo, la mina de uno de los músicos de Kiss, trabajaba en películas así, me da soft. Sí, pero sí, pero ya. Pero esa no está considerada dentro del mundo porno. Ya, pero vamos... Seguiría hablamos de esas películas, pero hablemos bien. Pero digamos los términos bien. No, sí, sí, tiene... De hecho, las categorías... Muestran tela, pero nos muestran la penetración. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Que nos muestran el pene y la vacía. Pero el resto, vamos con todo. Claro, igual la historia es un poquito más desarrollada. Claro. Sí, de hecho, tiene una historia. Claro, las películas porno son como... Llegó el gafiter, o llegó... Me gusta... Es que depende de la temática que me gusta. Y el porno de ahora ya no tiene historia, ya. No sé, igual yo he visto alguna historia. La madrastra que queda viuda. Sí, y qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Dan unos giros bien interesantes. Al final no era de sexo, era... No, y ella lo quería. Lo amaba. Y a lo cual lo amaba. Triunfo en la mano, triunfo en la mano. Se quitó con el... Sí, pues. ¿Lo pasamos o siguió? El rollo... No, no, dale, sí, sí, es un problema. El rollo es que la categoría de las triple X tiene que ver con eso. Las triple X es penetración total, dos X es como cuerpos completos y todo. Y una X es como ya... Se mostró una tetita. Sería una tetita. Ya. Pero el rollo de las dos X es que tiene... Que a mí... Hay algo que siempre que... Ya, que... No se puede lograr la penetración, el acto de penetración sin la penetración. Entonces siempre hay un baile que... Que tú sabís que no, pero como que... Ah, como que se tratan de mover los locos, pero tú sabís que no. Sabís que no, ¿cachai? Yo... Hay algo que no, 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 no. No sé si caería en la categoría de esos que es cuando sale la guecha. ¿La guecha? ¿La guecha? ¿Pero tiene película? Que se curió una loca en un lugar y justo lo pidió el marido. Entonces le sacan la cresta al loco y al loco queda, no se le para, ¿cachai? Y en realidad, igual era como chistosa la historia, ¿cachai? Para la guecha que está yendo. Porque fuera de que sale la loca en cuatro, ¿cachai? Y sale como ese baile que tú decís. ¿Cachai? Y después ya no sale ni la guecha, ¿cachai? Y ahí está ahí. Porque después el loco escapa la cagada, ¿cachai? Porque se le para. Y la señora, como que dicen, la señora es canuta. Y no, y una mujer cagada y toda la hostia, entonces se empieza a agarrar el cura. Entonces es como que predica, pero no practica. Ya, ya, ya. Y después la guecha vuelve en silla de ruedas y le da un antídoto. Entonces el juez se termina curiando a la loca, a la señora y a la hija de la loca, por favor. Entonces, a mí me parece chistosa la guecha en sí. Pero igual es como, yo cachai, que es como medio asunto, ¿no? Sí, pues sabes. Porque no me hace nada, me hace los paneles de la loca. No, claro, no, porque yo era infiel, es como una equis. Yo me acuerdo que las películas siempre eran como medias como vestidos de Y, las películas que yo en Space, creo que las daban. Que daban como a la once y salió una mina, ¿cachai? En un lago, en pelota, una loca más palia que la chucha. Claro, ya hace un poquito cinearte. Hay películas donde tienen sexo frontal y se ve, sobre todo independiente. Existen casos, de películas que tienen sexo de películas. ¿Cómo se llama este Juan del Padrino, que es el violón a la loca? Que se metió en el personaje, y la peli que es una violación real. ¿Cachai esa guecha? Sí, sí, la del... Italia, la... Ah, ¿cómo se llama? Sí, pues el Juan del Padrino. ¿Ese cómo se llama? Y creo que el loco, creo que era un weón que igual era el amigo Paso Baraja, que el loco, no, pescalo, ¿quién es? Como que el loco improvisado, ¿cachaba menos? Sí, ese era el final de sus tiempos, ya cuando el weón era Marlon Brando, entonces tú lo contratás y no le decían nada. El weón venía, le decía su weón. Pero sí hizo el último tango en París, el último tango en París con, no me acuerdo, parece que era Antiononi, Antonioni, o no me acuerdo, un director italiano. Y entre Brandon y el director decidieron hacer una escena de fuerte contenido sexual con la loca. Y la loca no sabía. Y la loca no sabía. Entonces, adentro del método que estábamos hablando hace poco, eso, de no decirle. Y creo que le metieron una mantequilla por la raja, una cosa así, pero muy brutal que está. Y la loca, ¿quién? Y de hecho que la loca se quedó callada y lo habló un tiempo después. No sé, como muy bien terminó todo eso. Creo que la loca, sí, porque eran esos tiempos que los viejos puliaban. Sí, lo hacían una vez, dos veces, cien veces. Y la loca se quedó callada porque... Porque si no perdía muchas pegas, claro. Claro, y el loco se fue en esa bola, pues en realidad esa es la violación conceptiva. Sí, pues ya entra dentro de la categoría de violación porque no le avisaron y claro. Entonces, igual ahí como que, ahí como que pasáis un poco en límite, como que ya te pasaste. Puta, sí, yo hace poco, hace poco caché que había en Hollywood. Cachaste el giro que te dio, ¿no? Sí, no, está bien. Pasaste un sistema puliado, así. Ah, está, aún no más rances. No, 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 ahí, caché el giro que te dio. Que caché hace poco que existe, existe en Hollywood, ya que está todo preparado y toda la hueá. No me acuerdo el título, pero es un profesional dentro del set que se llama Coreografía de Culiar. Ya. Y es una loca que va con los actores que le toca la escena de sexo y los prepara psicológicamente para lo que viene. Hasta dónde podía llegar, qué podía hacer, la loca, te sentís cómoda, ya. Y la loca prepara estos bailes, estas hueás, estas coreografías. La loca es la encargada de poner tetas falsas para que el loco no le toque las tetas en el momento. O poner aquí como protecciones para que no se haya roces, cachai. Entonces hace como lo más aséptico posible el ambiente. Y eso es su pega nomás, po. Y es una loca que va de grabación en grabación haciendo eso. Pero yo siento que las pruebas son tan innecesarias. Es que pensé, sí, es que hay que... Yo una vez conché que, por ejemplo, un loco cuando yo llegué a trabajar acá decía, cuando tuve ahí una puta bailando en una discoteca, es porque la discoteca se está yendo horrible. Ya, claro. Cachai, es como un recurso que a mí no me... O dejarlo ver, cachai, como guiarlo, saca la bolera y podéis pasar imágenes. Yo siento que estaba innecesario como... No, a mí no es por ser el este, pero no me... Es que también hay un principio, hay un principio en el cine de Hollywood. Pero es porque en cerrado se justifica, porque... Claro, porque se trata de sexo. Sí, porque cachai. Pero es que hay un principio en Hollywood que se justifica. Y es que, por ejemplo, tú cuando veías una mina de espampanante en la calle, tú por norma social no podí quedar disfrutándote a la mina. Cachai, no podí quedar así. Y mirándola así como sin pestañear durante 45 segundos. O sea, podí hacerlo, podí. Pero que hay mal, o sea, las minas alrededor te van a mirar como hoy, de generado. La misma mina se va a poner incómoda, cachai. Pero en el cine no, pues. En el cine tú podís poner un plano de 45-51 de una loca y podís mirarla ahí. Mirarle las tetas, mirarle todo lo que queráis. O lo contrario, un mino, cachai, para no ser tan machista, no ser tan machista. Un mino y quedáis ahí mirándole a toda la weá, qué rico, qué rico. Y tiene esa ventaja, cachai, del boller, que tú podís mirar y pagáis por eso. Tú pagáis por eso. Estáis vendiendo sexo, no recuerdo, bollerismo. Sí, estáis vendiendo una historia entretenida. Qué bole, pasas de golpear a la pelota, güey. Claro, y entre medio, vais a ver unas tetitas bonitas, ricas. Mira esta mina, qué rica. ¿La podís ver en otro lado? No. No, no lo podéis ver. Ahí sí. Pero igual. Tiene que ser. Tiene que ser en la época de viejos culiados. Sí, pues sí, sí, absolutamente. Porque no se justifica. No, las películas de ahora... Lo siguen a ocupar, no, pero desde otro, con el concepto ahora del empoderamiento femenino. Cachai, una mujer ahora se puede empelotar cuando quiera. Y es porque yo quiero. Cachai, no es porque estoy enamorada de ti, sino que no, no, no. Me voy a empelotar. Cachai, me voy a empelotar porque me siento bien con mi cuerpo. Soy libre. No sé, ahí hay un montón de argumentos ahora para el rollo, pero se están empelotando igual. O sea, no, no. Con otras justificaciones. Con otras justificaciones, exactamente. De la dieta sana, de la salud, de lo que sea.